En esta historia que les prometo, mientras más avanza, más querrán saber cuál es su final. La pequeña Chiyo y su hermana Satsu son cedidas por sus padres a un tipo por solo unas monedas. Son llevadas con esta mujer a la que llaman madre. Ella rechaza a Satsu, pero acepta a Chiyo para moldearla como geisha. En el lugar conoce a Calabaza. Ella le dice que debe impresionar a madre si quiere triunfar, así como Hatsumomo. Esta chica no es buena con ellas, sin embargo, otra mujer a la que llaman tía, dice que hay que respetarla porque ella mantiene esa casa. Solo poco después, Chiyo y Calabaza son enviadas a la escuela de geishas. Ahí las enseñan a caminar con elegancia y otras cosas más. Hatsumomo le comenta a Chiyo que conoció a su hermana Satsu. Y si quiere saber dónde está, deberá hacer todo lo que le pida. Y la pequeña, por supuesto, acepta. La hace manchar un costoso kimono que le robó a Mameha, otra geisha con la que compite. Luego la manda a entregárselo y como la mujer se queja, tía le da una golpiza por ladrona. Hatsumomo le revela dónde está su hermana y la niña, en medio de la lluvia, corre a buscarla. Y la va a encontrar en un burdel de mala muerte. Están felices de verse y coinciden que deben huir de esas vidas que les impusieron. Para ello, se reunirán en el puente Sazemei a la siguiente noche. Y todo bien, pero cuando regresa, descubre a Hatsumomo en plena pasión con un tipo llamado Koichi. Cosa que está prohibida porque la regla del lugar es que eso no se da de a gratis. Se arma un alboroto y para zafarse, Hatsumomo la acusa de robar dinero para escapar. Entonces Chiyo revela que ella la vio con el novio. Madre le mete la mano en el lugar que se imaginan, corrobora que es cierto y por eso hace cerrar toda la casa para que nadie entre o salga. Al siguiente día, la noche cae y Chiyo trata de escapar para ir con su hermana. Y lo logra. Ah no, no lo logro. Furiosa, madre le dice que aparte de lo que ya le debe, ahora deberá sumar gastos médicos. Y como su hermana sí escapó, ya debe de olvidarse de huir para siempre. Pero lo más triste es que la tía le cuenta que sus padres murieron y ahora se ha quedado sola en este mundo. Y si eso no fuera poco, la misma Chiyo nos narra que tras lo sucedido fue echada de la escuela de geishas por lo que tuvo que pagar su deuda con madre trabajando como esclava en la casa. Un día, con mucha tristeza anda por el pueblo. Se topa con un hombre al que llaman presidente, porque es el presidente de su compañía. El tipo al verla tan agüitada, le compra un helado que le entrega con su pañuelo y además le da unos dineros. Chiyo tiene una epifanía. Como ve que lo acompañan unas geishas, cree que solo siendo como ellas podrá salir de su miseria. Se va corriendo al templo de Diosito Otaku y ofrenda el dinero que recibió. Pide fervientemente que se haga realidad su sueño de ser una geisha. Y por último, jura guardar con recelo el pañuelo hasta que pueda volver a ver al único humano que la ha tratado con bondad y respeto. Años después, su compa Calabaza ya ascendió acompañante de Hatsumomo. Chiyo, que la anda espiando, se encuentra al presidente y tal es la impresión que sale corriendo. Pero la sorpresa más grande que se va a llevar es cuando Mameha, aquella a la que le arruinó el kimono, entra en la casa. Le ofrece a madre que le ceda como aprendiz a Chiyo, a cambio liquidará lo que le deba. Eso sí, si cumplen con el plazo, madre nunca recibirá un yen más de sus futuras ganancias. Ella acepta y la geisha toma a Chiyo como su protegida. Le enseña a caminar, a comportarse, a maquillarse y a todas esas cosas de geisha. El exhaustivo entrenamiento se completará cuando pueda dominar a un hombre con solo una mirada. Y bueno, parece que ya está lista. Hacen un ritual de iniciación donde dejará atrás su infancia y su nombre. Y ahora será llamada Sayuri, aprendiz de geisha. Su primera experiencia no sale tan bien, aunque después baila y ahí sí rifa. Como la Hatsumomo anda preocupada que Sayuri le quite a la clientela, se empeña en sabotearla. Por eso, Mameha trata de alejarla de los lugares que la otra frecuenta. La lleva a un lugar donde hay peleas de sumo para reunirse con unos empresarios. Y resulta que uno de ellos es el presidente. Pero Mameha le indica que debe darle toda su atención al otro tipo, llamado Nobu. Este le explica de qué se tratan las peleas y le agrada mucho el entendimiento que ella demuestra. Cuando vuelve a casa, Sayuri busca la foto del presidente en el periódico, para ponerla junto con el pañuelo. Y de ese modo, dice la chica, queda sellado mi corazón para entregárselo algún día. Poco después, Mameha le hace que se corte la pierna y la lleva con el doctor cangrejo. Sí, así le llaman. Mientras la cura, el tipo babea con solo verle la pierna. Se van a un restaurante y antes de entrar, Mameha le da una caja con este muffin y le dice que deberá dárselo a Nobu y que él entenderá. Y así lo hace. Al salir del lugar, Mameha le da de nuevo la caja y le dice que ahora deberá dársela al doctor baboso. Sayuri cuestiona qué es lo que pasa. Entonces la mujer dice que si no le han explicado lo de la anguila del hombre en la cuevita de las damas. Sayuri contesta que obvio sí, pero no entiende el plan. Ella responde que para convertirse en una geisha formal, pues debe vender al mejor postor el mizuage, o sea la. Y el plan se trata de calentar a varios para elevar el monto. Cuando llegan, les dicen que el doctor no quiere verlas más. Y es que ya la Hatsumomo regó el rumor de que ella ya no es. Harta de tanta jalada, Mameha arregla para que Sayuri sea la estrella en un evento lleno de hombres pudientes. Y como hay hasta carteles anunciando su presencia, pues Hatsumomo se zurra de envidia. Sayuri se presenta. Todos están fascinados por su personalidad, y la nieve falsa hace más épico el momento. Su gracia es increíble, ella baila excelente, y estos zapatotes dejan a todos, incluido yo, con la boca abierta. Aunque el más sorprendido es el doctor cangrejo, que ya está ahí de pinche morboso. Y todo bien, todo padre, y el presidente la felicita. Un tipo al que llaman varón, quien por cierto, es el protector de Mameha, quiere que la lleve a su próxima fiesta. Y aunque la mujer dice que tiene un compromiso y no puede, termina por ceder, porque al varón no se le niega nada. En la fiesta, todos quieren tomarse una foto con la geisha más popular de Miyako, que es su pueblito natal. Un hermoso pueblito con crepúsculos a revolar. El presidente le agradece por ser buena con Nobu, porque a pesar que a él no le agradan las geishas, es un gran tipo al que le debe hasta la vida, ya que lo salvó en la guerra, y es de ahí que proviene la cicatriz de su cara. Luego el varón la lleva para mostrarle su costosa colección de kimonos, y le dice que le obsequiará este. Quiere que ahí mismo se lo pruebe, ella se niega, y el miserable intenta abusarla, pero no lo consigue. Aunque se regó el rumor que sí lo hizo, y por eso Mameha le dice que será examinada en la ceremonia del misuague. Ya saben, técnicas de la edad media. Poco después, Mameha va con madre para decirle cuál fue la oferta ganadora por la virtud de la muchacha. Y se llevan la gran sorpresa porque es por 15 mil yenes, una cifra nunca antes ofrecida. De paso, la mujer le recuerda que con ese monto, Sayuri salda a la deuda con ella. Por esta razón, madre dice que va a heredarle a Sayuri la okilla, es decir, esa casa y el control de la misma. La promesa de herencia la tenía a Calabaza, y por eso Hatsumomo enfurece, porque ella ya se hacía controlando todo gracias a que Calabaza era su aprendiz. Pero se la persinó con la okilla, y hasta con su habitación, porque ahora se la ceden a Sayuri. La chica agradece por todo a Mameha, y le pregunta quién es el ganador, y resulta que fue el Dr. Cangrejo Baboso, aunque le revela que la oferta más grande la hizo el varón, pero obvio no la aceptó, porque ese compa es suyo y de nadie más. Sayuri dice que está bien, y le pide creerle que ella no hizo nada con él. Lo sé, dice Mameha, porque nadie pagaría por algo que ya tomó. Luego le pregunta cuánto ofreció Nobu, el compa del presidente. No ofreció nada, porque según, va en contra de sus principios. Poco después, la ceremonia del Misoage comienza con un poco de incienso, y ya se imaginarán lo demás. Ahora Sayuri se ha convertido en una geisha. Cuando regresa, Hatsumomo está en su habitación. Fue a joderla porque encontró el pañuelo y la foto del presidente, y como ahora sabe que le interesa, amenaza con quemarlo. Se arma una pelea, luego Sayuri recupera el pañuelo, pero como tiraron una lámpara, se produce un incendio. Hatsumomo, ya en la locura, rompe más lámparas, creando un infierno que hace arder el lugar. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que la Segunda Guerra Mundial ha estallado. Vemos aviones bombardeando y la ciudad está sitiada. El presidente le da a Mameha un permiso para que vaya a trabajar como enfermera fuera de la ciudad de Osaka. Después pone a Sayuri en una carreta para que sea llevada a las montañas donde un amigo de Nobu la ayudará. Pasan los años, vemos que la chica trabaja con telas y luego llega a buscarla a Nobu. Le cuenta que el varón perdió todo y se suicidó, que Mameha, Calabaza, Tía y Madre están a salvo, que no saben que fue de Hatsumomo, que el presidente está bien y que ellos necesitan de su ayuda. Quieren levantar de nuevo sus fábricas, pero como ahora todo se encuentra bajo el dominio yanqui, necesitan contratos nuevos. Y piensa que con la ayuda de ella y algunas geishas más, pueden persuadir a un tal coronel Derrick. Sayuri acepta y acude con Mameha, pero ella dice que ya no es ni quiere ser de nuevo geisha, aunque sí le facilita un kimono. Después ve a Calabaza, que ahora es una mujer muy extrovertida, ella acepta hacer el paro por unos dolarucos. Todos se reúnen, viajan en este bonito avión, para después meterse a disfrutar del jacuzzi. La pasan bomba y cuando están por salir, Derrick le pregunta a Sayuri cuánto cobra, pero la chica sutilmente se zafa del problema. Sin embargo, Nobu reclama que andaba seduciendo al coronel, cosa que ella niega, mientras el tipo exige que no ande de ofrecida porque él siempre la ha amado y quiere ser su protector. Más tarde Sayuri va con Mameha, le cuenta lo sucedido y dice estar harta de todo, por lo que no cederá con Nobu, porque ella quiere controlar su propia vida sin que nadie la esté chingando. Pide ayuda a Calabaza para un plan. Ella va a tener un encuentro con el coronel Derrick y Calabaza llevará a Nobu a la habitación para que los vea. Y así sucede, Calabaza llega con un hombre, pero no, no, no es Nobu, sino el presidente. Decepcionado, se marcha. Ella con el corazón roto le reclama a su amiga. Calabaza dice que se vengó por haberle arrebatado la herencia de Laukilla. Tras la decepción, Sayuri regresa a trabajar con madre y poco después le dicen que un cliente importante la espera. Todo indica que se trata de Nobu, pero resulta que es el mismísimo presidente. Este le comenta que Nobu ya perdió todo el interés y luego le confiesa que ha estado pendiente de ella desde el día en que la conoció cuando le compró un helado. Revela también que él mandó a Mameha para que la hiciera exitosa. Sayuri pregunta por qué nunca le dijo nada. Responde que cuando Nobu se enamoró de ella, no pudo hacer más que dejarle el camino libre. La chica revela que ella siempre ha buscado estar con él y entonces sucede lo que esperó por tanto tiempo. Al final, Sayuri nos revela que se mantuvieron juntos y fue feliz, aunque siempre estuvo en las sombras como si fuera una esposa secundaria, porque eso es lo máximo a lo que podía aspirar una mujer como ella en la hipócrita alta sociedad del Japón. Y bueno, les recuerdo que su suscripción es muy importante para este bonito canal. No olviden dejar un comentario porque a mayor número, YouTube nos recomienda con más personas. Un like nunca está de más si es que les gustó este video. Compártanlo con algún amigo y me despido. Yo soy Mr. Cray. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.